El doctor Manuel Casanova, alcalde, mantuvo una reunión de trabajo con los representantes del Departamento de Agua Potable para analizar el cobro por consumo de este servicio en el sector Nuevo Quintet, tarifas que en la actualidad se encuentran en análisis. El recinto Las Golondrinas recibió la visita de autoridades de la provincia de Esmeraldas en sus diferentes direcciones y ministerios, con la finalidad de atender las necesidades de la ciudadanía de este sector. Además, se ratificó la defensa de este territorio en favor de la provincia verde. El doctor Manuel Casanova, alcalde de Quintet, recibió en el despacho de la Alcaldía a los vocales del GAT Parroquial de Viche, quienes expusieron la posibilidad de ejecutar varios trabajos en este sector. Además, se analizó la posibilidad de mejorar el servicio de agua potable en este lugar. El doctor Manuel Casanova, alcalde de Quintet, participó de la inauguración del Campeonato Sub-40, organizado por la Liga Deportiva Barrial de Quintet, evento que contará con la participación de 16 equipos y que se realizará todos los días viernes en las canchas de la Policía Nacional.